¿Cómo es esta contadora? ¿Es pícara, no es pícara? ¿Esta contadora detrás de la ventadera en casa? ¿Qué hace? Bueno, mi amor, vine a hacer cuentas. Se te llevó la platita. ¿Tres palitos? Nena, ¿no querés ser mi amigo? ¿Viste? Estaba terrible. Claro, te acompaño en el viaje, amiga. Dejémoslo ahí. Pero dejémoslo ahí. Arroba, dice, me hacen la sueña atrás de cama. Chicos, estamos en vivo, mirá a Matías. Ahora estamos con vos, Mati. Se suman, se suman al elenco del champán. Matías, que vos tus... Es una locura en mi canal lo que fueron las fans. Las fans de ellos son fans mías. Mirá, me sacaron fotos, Regio. Tienen unos fans tremendos, ¿viste? Tienen muchos fans. ¿Pedro es el vecino, era? Pedro. Pedro la plaga. Pedro la plaga, ¿viste? Son efervescentes las plagas, son jodidas. No, bueno, pero está bien. Un bombón, un bombón. Un bombón y dice, ¿qué no comes, nene? ¿Qué no comes? Amor, ¿qué haces? No comes. Epa, para las chicas. Vamos, vamos, Matías. Espera, me escapo un minuto. Sí, sí, sí. Virginia, que es una diosa, no se puede creer lo que es. Y Matías, vos sos una divina total. Yo no me la tanto desaparezco porque quiero que muestren que mi hijo está ahí abajo comiendo. Nosotros nos lo mostramos para que se van a creer. Es un amor. Es un amor. Es la cara del papá. Pará, mi amor. Pará, que acá también hay material. No tenés una piel divina, una cosa... Yo te quiero decir algo personalmente y te lo voy a decir en cámara. Estoy mucho con vos. Ay, muchas gracias. Es que linda. Sabés que mucha gente... Sabés que te lo digo, no vamos a volver al pasado. No, no, no. Pero realmente como hombre, te lo digo, tenés los ovarios bien puestos. Por supuesto. Como tiene que ser. Como toda mamá con su pollito. Viste, él está acá, lo ves. Un amor. Mirá lo que está creado tú. Contento. Sí, no se puede ser más bello. Este chico tiene que ir al cine a hacer publicidades. Este chico tiene un futuro increíble porque encima, si hay algo que todo el mundo me dice es que tiene una luz increíble, que es cierto. No lo digo porque es mi hijo, porque se me cae la baba toda. No, no. La verdad es que chicos se lucieron. Gracias. ¿Cómo te sentís en este champán? Yo súper emocionada porque... No te tenías la comedia. Mira, realmente... ¿Nerviosa? No, no. No, un poquito... Hoy temblé. Hoy temblé. Le he contado a Mati atrás de escena que me temblé a las cibernitas. Bueno, pero Mati como sale en Bermuda, que se yo, está más... Viste, ustedes tienen que estar enterita con los... Con taquitos ahí, ¿sabés qué? Perdés el equilibrio y chau. Pero no, no. El elenco está increíble. Sí. Aprendemos mucho de los gorrosos. Nena, tenés una directora de lujo. Tenemos una mega directora, entonces hay que estar a la altura que no es fácil, pero estamos en el buen camino, creo. Una belleza. Mati también. Aprendo de ella. Aprenda, Mati. Exactamente. ¿Yo qué te dije la de pasada? Cuando estamos en el auto, cuando vamos, me acercás a casa, me va explicando y nada, yo la escuché y obviamente que aprender de todos, porque todos tienen más experiencia, así como también Francisco. Francisco tiene más experiencia, viene de nada, de esto de convención programa. Vos con Francisco, querida, qué canche, ¿eh? Mi amor, no se puede contar nada de lo que pasa en camarines, no se puede hablar nada. Te pregunté algo, ahora me contás, ahora me contás, la cachetada, nena, te pasaste. Pasa que se la debía, viste. Vos te desquitaste con el cachetazo. Yo aprovecho, todas las funciones aprovecho y será. Para mí que es el momento más esperado de Gisela. Yo ahí o algo le quedó la cara roja. Ay, pobre, no, es que hoy se la di fuerte. Yo te voy a decir que es algo que pasa muchísimo en escena, no sé qué es, pero todo se magnifica. Entonces cuando te toca, vos sabés que te toca el cachetazo, como que te sale. Claro, mi amor, te la tenés que dar de verdad, porque si no tampoco, a ver, esto tiene que ser realidad. Hay que vivirlo de verdad, entonces bueno, si es fuerte, fuerte. Perdón. No, no, está bien, si él no se enoja, está todo bien. No, es que se va a enojar, es un dulce, es un bombo. Acá hay de todo, es un hall lleno de pichichichos. No, no digas así que se van a enojar. Lo digo en el buen sentido, si los animales son lo más. Sos peleadora. Sos peleadora. No, boludo. Ay, perdón. Como te quiero. La verdad que nos encontramos con una persona, tenés un aura divina. Disfrutad esta noche y disfrutad. Muchas gracias, de verdad. Besos a todos, gracias por acompañarnos. Te sigo en Twitter, seguime, soy Marquez TV. Dale. No se olviden de venir... Ay, me enamoré. Sí. ¿De quién? De él. Ah, del... sí. No, digan de quién. De quién. Solamente quiero decir... Es un youtuber. Terrible. Quiero decir que vengan de jueves a domingo. Hola, Mati. ¿Cuándo te voy a decir? Chicos, estamos en vivo al aire. Después los pormenores... Los pormenores, basta de gente. Armemos pilón. ¿Podemos decir de quién está hablando? ¿Al bailando otra vez no? Ojalá, me encantaría, me encantaría. Quiero que vaya Mati al bailando, Francisco al bailando, todos al bailando, Tristán al bailando. Están haciendo campaña, no se crucen en cámara, todos los que se cruzan. Todos al bailando. Bueno, beso enorme. Beso enorme, que disfrutes. Gracias. Gracias. Gracias.